Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsic Amigos, como cada semana tenemos el así era tal personaje En este caso, este vídeo, no sé por qué se puso hace... creo que fue el viernes De lo normal lo tengo puesto los jueves, pero bueno Amigos, como ya sabéis, todos los jueves tenemos el así era tal personaje hace 5 años ¿Por qué? Porque llevo jugando en este juego durante muchísimo tiempo Hay gente, obviamente muchos jugadores, que al ser más nuevos, más recientes No saben cómo eran ciertos operadores antiguamente o cómo era el juego Pero hoy toca la leyenda de Ash En este caso, este vídeo no lo voy a poner con sonido Porque como justamente digo por aquí en los comentarios Es un vídeo que tengo desmonetizado por la canción que utilicé Ya en el momento sabía que esa canción iba a hacer que no pudiera monetizarlo Pero, amigos, me apetecía, la verdad, en ese momento Pero hoy, obviamente, no voy a ponerla Así que desde aquí, vamos con la leyenda de Ash Así era Ash hace 5 años Lo tenemos justamente por aquí, ¿vale? Hace 5 años, el 30 de diciembre de 2018 17 modos, señor? Amigos, like arriba, suscripción si aún no estás suscrito Y vamos al lío Este era el antiguo intro que tenía Esto sí que lo vais a ver con su cancencita Tal y cual, no sé qué Debería estar desde el 80 Ahí lo tenemos, perfecto La tuve que quitar por copy, vale, también esta canción Pero bueno Mamá, impresionando la intro Bueno, claro, no vais a escuchar eso de la canción Pero es un temardo guapo, guapo Ahí con su acos, con el movimiento todo potente Tómale a la pared que no da ningún sitio Mira, mira, mira Eres tremendo, gente, o sea, me encantaba este personaje justamente por esto Por la velocidad que tenías Por la miracos La velocidad del armamento Era una locura ¡Mobos! ¿Cómo se ha vuelto tú esa migra? ¡Qué tremendo! Era una locura Era muy agresivo este personaje Pero porque el personaje te incitaba a hacer Este tipo de jugadas, ¿sabes? Sí, 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 sí Nada, nada, nada Eso ha sido tremendo Tú, ha sido tremebundo Como le ponía Como le puse las barras negritas, ¿eh? En plan y todo cinematográfico, tú En este caso, para la gente que no sepa qué canción es Es la de... Paradise No, o sea, Paradise no ¿Cómo se llama esta canción, tío? Un temardo, tú Pero bueno, tendréis otra canción ahora mismo de fondo Ahí, los buenos rusaitos ¡Hostia, mamá mía! Claro, como es muy parecido al... Mira, este bueno ¡Qué bueno, tú! ¿Alguno es aquí muy bonito, eh? Bien fresco A ver si ponemos aquí el modo cámara lenta Creo que sí Sí, sí, sí La repetición justamente, mire de verdad Veo uno Pam, pam No le doy Ahora sí Pum, vale Mamá, tremendo Sí, soy ¿Cómo lo supeíste? Un Ace Ahí rompiendo velas Frojas a cuerpo a cuerpo ¿Qué es eso? Que pondréis una canción La típica de fondo ¿Vale? Por el tema copy Al que me voy a poner esa canción Se llama Que no me acuerdo cómo se llama, tío La canción Pero es un temardo Voy a quitarmela Pues estoy escuchándola Y me da por cantarla Silbarla Y no quiero Ahí lo lleva crack Es que literalmente Es que persona era por y para el ruseo O sea, actualmente Es que con el meta que hay actualmente Bueno, con el meta que quiere Rainbow Six Rainbow Six Vale, que literalmente es Que no se hagan ruseo Que las rondas sean lentas Y todo eso Toma, aguanta Toma, otra Venga por ahí ¿Dónde estáis, amiguitos? Nuevamente Me gustaría hacer, gente De hecho lo haré De aquí a un tiempo Bueno, igual la semana que viene Lo tenéis ¿Vale? Vamos a ver El analizando errores De caramelo hace 5 años O sea, me molaría muchísimo Para esta semana tengo Creo que para mañana posiblemente Tengo un vídeo de Analizando errores de un diamante En Play 5 Así que vamos a ver Qué es lo que hace mal Qué es lo que hace bien A ver si hay que corregir algo Obviamente entiendo que Todo el mundo tenemos errores La verdad O sea, todo el mundo Puede ser por Por falta de jugar Por ejemplo Podemos ser diamantes Oh, qué tirito Qué bien fresco, pana Toma, eh Qué bien fresquito Lo he dicho Por falta de De que no juegas tanto como antes Aunque seas diamante Puedes cometer errores En fin Cositas varias Obviamente Pero bueno Ahí va Falladito Muy cegado, eh Voy cegado Mamma mía, tú Lo antigo Parece inútil En los otros, eh Y no es que lo sean Que puede ser que también Pero Seguramente Si ponéis a buscar A todos esos O sea, esos nombres Que tenéis ahí O sea, los jugadores Me puso el día Miradlo, tío No aparece ninguno, tío Ninguno Pero es normal Si cambias de nombre Ya no te aparece O sea, antiguo Ahora sí Si cambias de nombre Se te queda ahí guardado Pero un registro De hace cinco años No tienen guardado Yo, por ejemplo Me pongo a buscar Ninja.caramelo. Que era mi nombre antiguo Y no aparece Creo ¿Sabes? Me puso el otro día A buscar una cuenta Que vi ahí Y dije No aparece Tómale Zambón bazo Era una hora oscura, eh Gente Me flipaba este personaje, tío La velocidad que tenía Porque bueno Para la gente que lo sepa Oye, mira este tú La velocidad antigua Era como si ahora mismo Fuera un velocidad De cuatro o de cinco Perfectamente, eh O sea, literalmente Un velocidad tres de ahora Era un velocidad de cuatro O de cinco antiguamente Perfectamente O sea, un personaje lento Antes Podría ser lo mismo Con velocidad tres de ahora Literal El juego era mucho más rápido Era más divertido el juego, eh En prácticamente Todos los aspectos, tío Incluidos en hackers Antiguamente los hackers Volaban, tío Alte, ¿no? Mierda, hackers, tío Actualmente volaban Atravesaban las paredes No sé Ahora lo que te hace un hacker Es Eh, mira Hago Walman Mira Disparado de una pared Eso Esos son gilipollez Antiguamente En los tiempos En mis tiempos Tú habrías sido Un matado normal y corriente Pero ahora Es el hacker que hay Pero antiguamente te lo juro Eh, hackers que volaban Literalmente Típico Me acuerdo además de un vídeo Que tengo, gente Que de hecho podría Podría razonar incluso Ese tipo de partidas, tío No lo haría Porque también podría hacerlas en directo No lo sé Pero tú, tío Últimamente Últimamente Allí hice directo Eh, vamos Tía No ve cómo afectaba la Esto Tú mirad esto Cómo afectaba la trampa de él O sea, no podías ni moverte Mira, mira O sea, no podías moverte Tú, mira No podías moverte Literal, tú O sea, te la comías Y acto seguido Estabas muerto Mira, mira No podías ni moverte Ibas así Uy, se me ha quedado pillado eso Madre mía, joder Se me ha quedado Vaya timing, ¿no? Se me ha quedado pillado Hasta la cámara, tú Qué locura What the fuck Se me ha quedado pillado por la cara Pero bueno, eso Que ayer empecé a hacer No sé si está fallando Balas tú Más bien lo que haces Uh Ah, pero ese no le pegué yo Lo que hice hace como si fuera mí Pero ese no le di yo, eh Tú malé Allí hice un directo aquí en YouTube La verdad es que muy bien Me gustó Estuvo muy entretenido Salieron bien casi todas las partidas Los chiquitos eran muy majos todos ¿Cómo estoy jugando con ellos? Tú malé Qué viene, qué viene, qué viene Qué me he hecho atrás Ay, balas, balitas ¿Este qué arma era? Ah, la M4, la Meushock Bueno, tiene cierto El menos aquí tiene cierto retroceso Actualmente las pistolas No tienen retroceso ninguno, tú Guau, la parte de Geisas Como era antiguamente Tú no me acordabas Hostias, mira Esa parte casi idéntica Esa parte estaba muy guapa, eh Para defender haciendo el Bandit Trick Que molaba mucho, tío Tómale Agachaito Te quería llover Debería meter algún modo de juego Por cierto, los modos de juego Tienen que venir Venían en esta temporada Venían en la siguiente Los modos de juego permanente Porque ayer viene filtración y tal Y como haciendo entender Que podrían venir O no sé qué O sea, como que podrían venir A mitad de esta temporada Pero no lo sé O te digo, si viene Uf, uf, uf Ya de momento R6 Va bastante bien, eh Va muy bien R6 Con respecto a temas números y tal Va bastante bien Entra a tope Como voy revisando Esquinita Tú, vale Ve, cometí el típico error Gente de Piqueo sin apuntar En lugar de coger y piquear Apuntando Uy, está buena Lo que hacía justamente eso Era un fallo bastante gordo Pero bueno Eso lo analizaremos En otro Analizando Vale Que seguramente Posiblemente sea la semana Que venga que me iba diciendo El de mañana será El analizando al diamante Hostia, claro Como era esa parte, claro No tenía escaleras Solamente Ah, claro Tienes que subir Tienes que subir en esa parte Gente con Con una escalería de manos Si no recuerdo mal Acabo de ver Sí Mamá mía Sí, mira La sala escalera de manos Guau Eso era una locura Era la única recortación Que había hacia ahí arriba Le pegué desde un ovecito Sí, mira Qué locura, tío Qué locura, tío Fucking well played Bien jugado Qué grande Bien panita Qué grande Gente, si queréis que reaccione A algún otro operador Y tal Comentádmelo en los comentarios Obviamente Esta jugada la puse Para el Cómo mejorar En Rainbow Six O algo así El primer vídeo La primera Que como tal Se hizo muy viral Actualmente va por 700.000 visitas Cosas así Es el primer clip Que tengo ahí Como tal Buf Nada Fresco, ¿eh? Fresco Fresquísimo Impresionante, amigo Te hago así Dispara aquí Toma Ahí está Fresco Guau A ver este Interrogación, ¿eh? Tres para cuatro Aquí como veis Mantengo distancias De hecho Mira, aquí Claro, es que mira De aquí Si os da cuenta Yo no recargo Porque en el momento Que recargas Antiguamente Tú no podías No podías disparar Si estabas recargando Ve, por eso mira Ve, mantengo aquí Cargado a tope Esto antiguamente Era mucho mejor, tío Mucho más realista Mucho más guapo O sea que tú Mientras Mientras Tirases balas Perdón Si recargabas No podías disparar Por tanto Tienes que aguantar Al máximo tiempo posible ¿Sabes? Con las balas Ajax Hostias, madre mía Eh, pues era mi Ace, ¿eh? Creo que me lo quita Al final Creo que me lo quita Eh, con el actual sistema He abriéndose un Ace Porque esa kill era mía Ah, me lo hace Oh, qué grande Me dejan el Ace Qué grande Eh, pues te digo agradecido ¿Eh, panita? No me acordaba, tío Pues ahí también fue una Ace El antiguo Mira, se va Con el esto Para poner una trampa de la Este es el antiguo Mopa del electoral Que ha cambiado cositas No muchas cosas Vamos Mira, la trampa de la Qué locura No podías Ni moverte, tú Sparkle Sparkle Tómale Me gustaba mucho justamente esto, tío El jugo era Realmente el enemigo Era, joder Era guapo, tío Estaba muy guapo Mira ahí Preferir mientras que voy avanzando Hacia la cobertura Pac, 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 pac Hacía que lenta se tiraba A la cegadora, ¿no, gente? Tómale Pa' que vuelvas Mamá ¿Cómo estaba tú? Estaba bien roto ¿Cuánto le queda? Joder Pues este es largo, eh O sea Me pegué en un montaje De 17 minutos No sé Un personaje Mira, en aquel momento Ya tenía yo Unas 400 horas con As Y era mi personaje más jugador Tómale Lo que tiraba yo de cuchillo Lo que tiraba yo de cuchillito, tú Lo que tiraba de cuchillito Uy Fíjate El... No sé si lo habéis apreciado Pero el agacharse Mientras estás apuntando Actualmente no se puede hacer O sea Bueno, puedes agacharte Pero no mientras apuntas O sea Si tú estás apuntando Y te agachas Dejas de apuntar Algo muy guapo En verdad Ojo Asconaco A ver con Asconaco Con geográfica Esto me acuerdo Que estaba en equipo Estaba con... Con gente En equipo Bueno, me acuerdo Porque lo he visto antes Y he puesto el volumen Y había gente conocida En plan Estaba Esmo Estaba... No sé qué es mal La verdad Estaba Nexo Que no sé qué es Nexo Pero sé que se jugaba Antiguamente Porque... Porque sí No se le jugaba Un día con una persona Ya está Sino que solía jugar Bastante con todos Vale, estábamos Dos para tres He venido una interrogación Aquí yo preguntaba Hostia Digo, me cago un día Digo, qué mala suerte Digo, me pongo a... O sea, entro al punto Y de repente Interrogación Vale, aquí me cargo a este O sea, perdón, no Estoy pegando a mi... Le digo Me dicen Caber en Jure Digo, ¿cómo que caber en Jure? Claro, porque se ven Como mira Claymore Vale Digo, vale, vale, tío Aquí dije Guau, qué falso Si le he pegado en la cabeza No sé qué Pero es mentira No le he pegado en la cabeza Vale, pues esto lo he visto antes Digo, por ver qué tal Por la música Me digo Uy, le he pegado en la cabeza No sé cabeza en ningún momento Literalmente Pero bueno Para que vosotros veáis la mente Y lo que nosotros vemos Y lo peor Que la gente que estaba conmigo Decía Guau, qué falso Si las da Y lo veo ahora Y digo Mamo mía, ¿sabes? Madre del señor Para que veáis Osotros veáis Por eso cuando Lo suyo es que grabéis Uy, qué pena Lo suyo es que grabéis gente Cualquier cosa Oh, piensa que está muerto Las cosas que hagáis y tal Y luego, por ejemplo Si cometéis algún error O incluso Hostia, es que es falso Si le he dado a la cabeza Mirad esa repetición Tenedlo lo más lento posible Y veréis como posiblemente O lo más seguro Es que no le hayáis dado a la cabeza Qué bueno ¡Ping! Headshot Headshot ¿Qué te estoy haciendo? Ah, quiero tirar el dron Pero no me deja, ¿no? Ah, no, vale Estaba escuchando algo Vale, vale Caramelo táctico Mira qué guapelos cadáveres Impresionante Impresionante Mucho más limpio el juego antiguamente Bastante más limpio La verdad Bastante más limpio Esto creo que me ponga a rusiar A ver Sí Joder Joder Uy, esto me acuerdo Este creo que le pego una humillada Me parece Mira Bueno, a ver Humillada Sí, sí, sí Humillada Cien por cien Juego una partida Y humillo a un castle Capa Y el portal El chat Creo que era un suscriptor Que me conté partidas Creo, ¿eh? Dice Demasiada Mira el chat Demasiada sangre En tu cara Y no No te quiten Ni diez de vida Hubo algo así He leído Ya no me acuerdo Uh, los agujeritos de bala Creo que casi nunca Utilicé un agujerito de bala Gente O sea, no me ¿Qué cuelan? Ah, go monta El antiguo papá de Oregón Vale, que había esa escalera ahí Tan brutal Con ese pasillo Que daba hacia la zona esa De motores O motor No sé cómo se llamaba Esa zona antigua No, no, lo culo Es defender esa zona, tío Toma Venga Es muy buco Ay, a tope Con las competitas en alto Como habéis visto Yo antiguamente Se jugaba de todo, gente Porque antiguamente Las rankers No son como ahora Ahora tú Las rankers Tienes que jugarla en bomba Sí o sí Antiguamente Las rankers eran de todo Aseguran la zona Era de rehen Era de bomba Era de todo Era guapísimo, tío Había mucha más variedad, tío Porque igual te tocaba el mismo mapa Dos, tres veces seguidas Pero igual en una te tocaba bombas La siguiente te tocaba a rehen Y la otra Aseguran la zona Estaba muy guapo Estaba bastante guapo, la verdad Estaba muy bien A por él Acaba con el Mama Uy, 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 uy Eh, he visto la muerte pasar por delante mía, eh Y la esquivé para matarla Toma, el suelo, ¿no? Ah, no Joder, pues eso Yo creo que hubiera sido herido, eh Al suelo, vaya Antiguamente los personajes eran más duros No como ahora Que están todos apoyardados Toma Ay, me lo quito Bueno, esa cañita como mía Toma, el yo esperaba que entorgaran, ¿sabes? Para que no me pegase ni nada También antiguamente, para la gente que no lo sepa Las rondas, en lugar de ser De tres minutos como lo son ahora Eran de cuatro minutos las rondas, eh Primero empezó así Bueno, fue así siempre, ¿vale? Rondas de cuatro minutos Luego las bajaron en rankings a tres minutos, ¿vale? Al tiempo muy largo Los tres minutos pasaron a casuales también Va a decir Lo que son actualmente partidas rápidas, ¿vale? O sea, para que os lo sepáis Que antiguamente el juego era mucho más lento Y aún siendo mucho más lento Guau, es que fíjate, claro Te pones a pensar, gente, en eso El juego, aún siendo A nivel juego mucho más lento Que te ponían cuatro minutos El juego era más rápido, tío Porque todos los personajes eran mucho más rápidos El meta no era de tantas trampas Si te habéis dado cuenta ¿Cuántas trampas aquí me he podido comer Durante todo este vídeo? Las de Ela Ya está, es que no había más trampas, tío Obviamente no había más personajes Pero es que tampoco había demasiadas ¿Sabéis? Mira, el típico fallito de apuntar aquí al suelo Eso lo quiero analizar, ¿eh? Quiero ver ahí los errores que cometí antiguamente Guau, ahí tardó dos horas disparadas, tú Uy, lo he tirado, tú Uy, cuando, claro Cuando te ponía gente justamente esto Quería a la gente Claro Total, igual Yo no lo hubiera quitado, ¿eh? La verdad Yo, personalmente Pero bueno Tampoco es algo que creo que afecte demasiado Si algo al menos O sea, a nivel Alto Puede ser perfectamente cuando tiras a alguien ¿Vale? Por la cantidad de tiros que le pegas y tal A nivel bajo Sí que es cierto que es normal Que empiezas a disparar Y no sepas cuando has tirado a alguien ¿Vale? Pero ya hoy en día Sabes con cuántas balas puedes tirar a alguien ¿Vale? Que tú pegas los tres tiros Y en plan Sabes que el tío está en el suelo Sabes que le has dado los tres tiros Sabes que esa persona te llure ¿Sabes? Tú, vale Eh, lo acabo de ver Tú Ojo El pequeño ahí Bueno, un poquito aquí Ujo Maba mía, maba mía Maba mía Pongo a cubierto El objetivo se cuestiona Estos momentos interminables Donde no se querían O sea, donde nadie quería Ir para adelante No sé qué Buah Está muy... O sea, en la zona Creo que el tiempo era infinito, tío Eh... Recuerdo una partida Que no la jugué yo Fue una partida que vi como tal Y realmente pudo ser tranquilamente 15 minutos ahí de espera, eh Y para todos aquellos que creen La letra un poco mierda Espérame te digo Dos obras, ¿no? Que has No es solo un personaje Wow Momento efusivo Wow, wow Sino una leyenda Bueno Esa Falta y la autografía No pasa nada Gracias Eh... Eso siempre me ha pertenecido El tema de poner así las letras para arriba Siempre me ha gustado muchísimo, de verdad 2000 likes Se ha llegado a 2000 likes Creo que sí, ¿verdad? 1800 Amigos Vamos a ir defendiéndonos Justamente por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Como ponen justamente por aquí Dale like Para más Suscríbete Si no lo estás Amigos Un placer Vemos el siguiente vídeo Con más y mejores Dejadme obviamente en los comentarios El personaje que queréis que traiga La siguiente semana En el así es O así era Hace cinco años Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.